Buenos días, aquí empieza oficialmente la segunda parte de la temporada del 2022 Estamos a las 8 y cuarto de la mañana y vamos a ir a correr los 5 kilómetros, aunque normalmente siempre hemos hecho los 10 de San Mateo, popular, primera que abre temporada de post-temporada aquí en Ibiza Así que vamos a esperar a un amigo, viene también con el perrito, así que vamos a disfrutar Ha sido unos días que ha bajado un poquito la temperatura En principio la lluvia no llueve, veo que hay hasta sol, pongo nublado pero con sol Así que vamos a disfrutar, vamos a hacer 5 en vez de 10 y lo que salga, sin agobios No, dude, I got my needs Rosey couldn't kill the sound Some will always let us down I can tell that you're a dancer Throwing your hands in the air that you answer When I ask you if you're under your panther I'm a little too for a boy, you a trans girl I put on left, right, it just says cancer I can go change if you want to I mean no, I mean no, things that you don't do I won't put a foot on the floor unless I am sure You just jump head first, hope for an encore Oh, lookie, 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 girl I can pay for the noise, my turn I can feel it in my bones Anything to ask some more Got me looking like a clown Some will always let us down Tell me I'll be right Can't help me out the money Baby, come and get the sound Some will always let us down Hey, hey, buddy, chicks, you got premium Hey, hey, my kids, come and boom and do some Hey, hey, blah, blah, then you walk away And I turn to the pipe to forget your name I can't believe me, I imagine that you like me Like money, like who I'm trying to be I'm sure I was wrong, but so were you So go up your high horse, I'll go Joder Men, go, 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 go 7-4-4-4-4-4-4-3-4-3-4-4-4-1-4-3-4-4-4-3-4-2-4 going 3, 19 ¡Venga, va, 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 Julio! ¡Venga, va, 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 va! 10 minutos 50 Asientos ¡Venga, va, Ale, va! ¡Vamos, Ale! En el caso de unos 4 o 5 minutos, por tanto, habrá que consultar luego el registro oficial mientras llegan también chicas Ahí viene Tonio Abadía Tonio Abadía va a ser el ganador Es el tiempo oficial, 30 minutos Vamos a ver si logra bajar de los 30 minutos y 58 segundos A expensas de que confirmen Enhorabuena, Tonio Abadía Seguidamente viene el granadino Manuel Segunda posición Gran registro también Enhorabuena, chicos A recuperarse del esfuerzo Ya tenemos ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo estoy primero Yo estoy segundo ¿Segundo, no? ¡Venga, así en el medio! ¡Venga! ¡Segundo! ¡Ahora sí! esto es mío vale, perfecto chicos, gracias vamos a llamar al señor en este lugar llamamos a Florencia a iré Florencia, a iré ya está tocando juntos ahora celebramos vamos a dormir como vas a dormir hostia, aquí tenemos al Maki vamos a fumar caído aquí una buena trail hoy corre, corre Carmen mira, esa es tu carrera de hoy escucha, no creo que esa puta que no me lo dieron hostia puta que bebé mira el Maki, buena recompensa primer podio juntos ya hemos corrido los 5K hemos tenido suerte de que no había un gran nivel la mayoría de gente, la verdad es que salida de temporada pues aún igual no está preparada para competir y los que están muy fuertes y tal han ido a por el 10K y bueno, hemos tenido suerte y nos hemos colado nos han dado un mega trofeo ahora que siempre alegra llegar a estar en el podio y bueno, hemos hecho el primero en categoría y sexto en la general a ver, el tiempo la verdad es que no es mayor tiempo que haya hecho pero bueno, hemos hecho a 3,41 de media 5Km con unos 60 positivos sube baja y con unas condiciones perfectas porque al rato luego ha llovido que flipas pero bueno, acostumbraos a este verano que hemos entrenado con muchísimo calor a mediodía la temperatura era de 10Km hemos salido con un amigo que encima también hemos hecho podios juntos y hemos ido regulando entre 3,30 y 3,40 hasta el último kilómetro 800m que sí que había un poquito de subida y he intentado hacer un poquito de sprint para sentirme vacío ya que me gusta siempre apretar y bueno, tampoco es que tenga muchísimo para apretar porque ya iba al límite pero bueno, nos hubiera gustado hacer mejor tiempo pero bueno, yo creo que está bien ha sido un toque de motivación ahora ya pensar que este ha sido un 5K pero el siguiente fin de semana tenemos el Alman de Barcelona el Half Ironman de Barcelona el siguiente fin de semana tenemos un evento con el dron y el siguiente fin de semana tenemos dos días de trail 10 y 21km y el siguiente fin de semana tenemos el trilón de aquí de casa de Ibiza que es media distancia y va a ser bonito así que es todo a tope y sin parar espero que os haya gustado el vídeo no he grabado de dentro porque eran 5km y es que estaba son ritmos que voy muy al límite yo no sé como mis compañeros que son muy buenos y pueden grabar yendo a 3 pelados bueno, aquí está el dorsal yo siempre me guardo dorsales y me apunto los datos la fecha, todo la posición el tiempo el ritmo y todo y así tengo un buen recuerdo tengo hasta mi primer dorsal así que nada no os doy más la tabara y espero que os haya gustado el vídeo un abrazo y seguimos a tope ya empezamos la segunda parte de la temporada ya ha bajado el trabajo así que subimos los entrenamientos hasta luego y así que subimos los datos y así que subimos los datos y así que subimos los datos y así que subimos los datos